¡Aleluya! 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 ¡Qué alegría hermanos volver a estar aquí en este lugar! Dios nos ha estado bendiciendo grandemente nos ha estado ministrando con la alabanza, con su presencia, con la palabra el día jueves compartíamos que nosotros somos portadores el miércoles, portadores de su presencia y ayer el Señor se acordó de nosotros ¡Aleluya! el Señor se acordó de ti ¡Aleluya! dile por favor al que tiene cerca, el Señor se ha acordado de ti ¡El Señor se ha acordado de usted! ¡Aleluya! gracias hermanos diáconos tome su lugar por favor ¡Ah! los de la alabanza ya bajaron y yo quería cantar con él ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Casi siempre canto allá antes de predicar allá en la iglesia en Chiapas, México, San Cristóbal pero empiezo a cantar y me ha dado una hora de cantar y entonces mejor así vamos a orar ¿oramos? ¡Aleluya! apito Dios aquí estamos amado Señor rogándote y suplicándote una vez más que nos des tu buena palabra que edifiques nuestra vida que toques nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo Señor que tu palabra cobre vida en nosotros y podamos nosotros tener la revelación en remas Señor en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús háblanos Padre háblanos Señor y permite que nosotros seamos retenedores de tu palabra gracias bendito Padre por permitirnos estar aquí equipa mi vida Señor con tu presencia, con tu unción con la unción quíntuple en el nombre de Jesucristo muchas gracias Padre muchas gracias Hijo y muchas gracias Espíritu Santo amén amén y amén Aleluya gloria al Señor mire quisiera hablar un poquitito acerca de algunos principios del reino usted sabe que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz amén al reino del Hijo amén amén pero hermanos mientras estábamos en el reino de las tinieblas algunos tal vez me dirán yo nunca estuve pero si todos en algún momento tuvimos la necesidad de recibir a Cristo aunque los padres de algunos hayan sido cristianos uno no nace siendo cristiano uno tiene que recibir a Cristo uno tiene que abrir el corazón a Cristo y en ese momento hay un traslado pero los que estuvimos dando un tiempo en el reino de las tinieblas nos quedaron viejas estructuras nos quedaron moldes que allá prendimos mientras estábamos en ese reino de tinieblas adoptamos o tomamos una forma de pensar por eso que ahora se hace necesaria una renovación de la mente algo que nosotros debemos buscar todos los días es que nuestra mente vaya siendo renovada que nuestra mente vaya siendo vaya siendo cambiada para que las estructuras de comportamiento en nosotros las estructuras hermanos de reacción en nosotros sean diferentes porque fíjense hermano que yo no sé si usted se ha dado cuenta que tenemos dos personalidades una cuando todas las cosas marchan bien y otras cuando hay algo que no nos agrada que nos molesta que nos lastima tenemos una reacción entonces en la reacción nosotros estamos mostrando la otra personalidad que tenemos hermanos hermanos yo he considerado que nosotros no somos como estamos ahorita sino que somos como reaccionamos en la reacción se conoce quien es quien porque ahorita estamos todos bonitos y todos hermosos y alegres y contentos pero hermano amado yo no sé si te has dado cuenta que de repente hay un cambio en nosotros la adrenalina se mueve algunas cosas en nosotros y nos hacen reaccionar y en la reacción es lo que verdaderamente somos nosotros para que haya una reacción distinta nosotros tenemos que empezar a caminar con las estructuras con los principios del reino al que ahora pertenecemos al reino del amado hijo cuantos pertenecen a ese reino hermanos y nosotros tenemos que aprender a vivir en ese nuevo reino por eso es que tenemos la necesidad de ser ministrados con la palabra de ser lavados con el agua de la palabra de ser limpiados con la palabra y con todas las herramientas que Dios nos ha dejado Dios nos ha dejado el bautismo en agua Dios nos ha dejado la alabanza Dios nos ha dejado la administración la confesión Dios nos ha dejado hermanos amados el culto para ir nosotros entrando a esa renovación en nuestra vida cada vez que nosotros venimos a una reunión como esta somos tocados y transformados por Dios porque déjeme decirle que ahorita nos vemos que estamos aquí un grupo de hermanos que fíjese que bonito es esto que nos amamos sin conocernos y eso necesariamente tiene que venir de Dios yo no sé si ustedes sientan algo por mí pero yo siento algo por ustedes y muchos de ustedes no les conozco hermanos yo me digo esto tiene que ser de Dios porque para amar a alguien que no conoces y que sientes como que hay un vínculo espiritual como que hay algo que nos une esto tiene que ser de Dios esto tiene que ser de Dios entonces hermanos ahorita aquí es una reunión de espíritus no voy a decir quienes están aquí aquí está el padre aquí está el hijo aquí está la sangre que habla mejor que la sangre de Abel aquí hay mediadas de ángeles aquí están los espíritus de los justos hechos ya perfectos entonces hermanos estamos en una atmósfera espiritual aquí entramos a una atmósfera espiritual y al ser tocados hermanos en nosotros algo sucede experimentamos un cambio progresivo un cambio progresivo entonces aquí viene mi amado hermano en el reino de Dios tenemos que aprender algunas cosas por ejemplo que el reino de Dios no es de grandes ni de poderosos sino que en el reino de Dios Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad que con cosas pequeñas Dios hace cosas grandes cinco panos dos pescados los multiplicó y comió una multitud entonces en el reino de Dios algo que nosotros tenemos que saber que no nos movemos por lo que podemos ni por lo que tenemos sino por lo que creemos en el reino de Dios no nos movemos por lo que podemos ni por lo que tenemos sino por lo que creemos y yo creo hermano y te lo voy a decir esta mañana que aunque nuestro principio haya sido pequeño nuestro postre de estado será grande y sobremanera porque así lo dice Dios tu postre de estado será grande y sobremanera cada día vamos a ir de gloria en gloria y la gloria postre siempre es mayor que la primera siempre siempre es mayor que la primera y si vamos de gloria en gloria de poder en poder y de fe en fe como dice el canto veremos a Dios en su vida amén es una fuerte ofrenda de aplausos y señores hermanos aleluya en el reino en el que nosotros nos movemos tenemos que aprender a caminar en fe no por vista sino por fe porque el justo por la fe vivirá tenemos que aprender a caminar en amor amén y tenemos que aprender a caminar en santidad amén oiganme que bonito aprendemos a caminar en fe en amor y en santidad amén resumiendo diría yo calidad de vida hermanos como no va a ser calidad de vida en fe en amor y en santidad se imagina usted una vida así lleno de fe lleno de amor y lleno de santidad de otra raza de otra naturaleza distinta a lo que hay aquí del mundo amén entonces hermano yo quisiera trasladarle algunas cosas que son necesarias en nuestra vida para que nosotros empecemos a movernos en ese reino bendito de Dios miren usted en el tiempo de Señor Jesucristo habían grupos religiosos unos eran los panseos otros eran los saduceos otros eran los escribas y dice Lucas 10 25 y aquí cierto intérprete de la ley oiga cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba y para ponerle a prueba dijo maestro que hay para heredar la vida eterna hermano una preguntita ese intérprete de la ley era un doctor era un conocedor cierto o no ahora yo pregunto quería saber quería saber cómo heredar la vida eterna si o no 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 quería saber eso exactamente hermano quería poner a prueba al señor él no le interesaba él no le interesaba conocer él no quería saber él lo que quería era probar era ridiculizar era avergonzar era tentar al señor en ese momento y entonces este hombre me dice que haré para heredar la vida eterna y mire usted el señor que le contesta él le dijo que está escrito en la ley que lees en ella hermano yo no le quiero tentar ni le quiero probar pero si le quiero hacer una pregunta hermano de este versículo que es lo que lo que usted podría resaltar como una grandeza de este de este de este perdón si pero dice y él le dijo que está escrito ah tú te refieres al escrito de la biblia eso 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 subraya hermano pero usted déme su opinión que es lo que usted ve como una grandeza exactamente más o menos no con otra pregunta si no sabes hermano si tú sabes que yo te quiero probar que yo te quiero tentar hermano lo que vas a hacer ya no es responderme y darte la vuelta pero imagínese hermano el rey de reyes el señor de señores el señor Jesucristo se toma hermanos amados la la el sentir de responderme cuando alguien a nosotros nos quiere dañar nos quiere ridiculizar o o avergonzar yo lo ignoro yo lo ignoro hermanos pero el señor no es eso sabiendo y conociendo el corazón de este hombre dijo no lo voy a dejar así voy a tratar de rescatarlo voy a tratar de salvarlo voy a abrir una puerta para sacarlo de su error mire usted el principio vea usted hermano lo que le estoy diciendo el señor no reaccionó por eso le digo que la reacción el señor no reaccionó como yo hubiera reaccionado el señor no reaccionó como usted hubiera reaccionado yo lo ignoro no den la vuelta le digo hasta luego pero aquí dijo no 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 le contestó se puso a platicar se puso a hablar con él y le dijo que está escrito en la ley que lees en ella y le dice el intérprete de la ley amarás al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo hermano la respuesta de este hombre fue contundente la respuesta de este hombre fue tremenda mire amarás al señor tu Dios ese es el mandamiento más grande el intérprete de la ley estaba hermanos óigame por favor citando el mandamiento más grande amarás al señor tu Dios con todo tu corazón ¿cuántos dicen amén a eso? y dice con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo mire no voy a entrar en este detalle pero se lo voy a dejar para que usted lo medite se recuerda hermano que se nos ha enseñado que en el alma están los pensamientos los sentimientos y la voluntad y aquí dice amarás al señor con todo tu corazón y si relacionamos corazón con sentimientos y si relacionamos mente con pensamientos y luego dice con toda tu alma ¿por qué lo dirás? porque si en la mente si en el alma está la mente y está el corazón diría amarás al señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza por cierto entonces le voy a decir cuando dice con todas tus fuerzas se traduce con todas tus posesiones con todo lo que tienes porque en tu carro en tu casa en tu dinero está tu fuerza está tu vida y dice ama a Dios con toda tu fuerza con lo que has ganado con tu fuerza bueno pero solamente se lo dejo ahí tiene una explicación tal vez si usted me cae bien al ratito se lo digo y entonces hermano le cita cinco cosas amar a Dios con todo el corazón con toda el alma con toda la fuerza con toda la mente y luego dice a tu prójimo como a ti mismo mire usted que le responde el Señor entonces Jesús le respondió entonces Jesús le dijo has respondido correctamente sabe que le dijo el Señor al intérprete de la ley de verdad que si sabes de verdad que si conoces la palabra tienes conocimiento tienes conocimiento me has dicho cosas importantes tu calificación es diez o cien no se como lo califica aquí con cien o con diez cien 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 bueno depende de lugar de cien otros diez a o b o c a también a b o c la c la c la salta no la hay la a bueno tienes a tu calificación es a salto el intérprete se sintió contento pero le dijo hey tienes diez en conocimiento pero tienes cero en práctica haz esto y vivirás lo sabes pero no lo vives conoces pero no lo haces santo Jehová que fuerte hermano le está diciendo el intérprete me has contestado correctamente me has respondido correctamente me imagino que en los tiempos actuales gente con revelación gente con disipulado gente con doctrina gente con palabra y y y puede hablar y puede profundizar pero no lo vive habla bonito vive mal habla bonito pero vive feito hermano y eso no corresponde al reino en el reino en el reino uno tiene que ser hermano como Esdras mire usted Esdras 7.10 ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel hermano que hacía Esdras dígame lo completo que hacía Esdras ahí está la estudiaba la practicaba Santo Dios hermanos pastores como estaremos nosotros hermanos como estaré yo porque nosotros enseñamos pero será que practicamos será que estudiamos hermanos porque hoy con todas las herramientas que existen hermanos de internet uno puede agarrar el tema lo baja copy y uno para aquí se para aquí y empieza a predicar a enseñar pero ni lo estudió menos que lo practique lo está enseñando pero sin vida hermanos benditos siervos hijos de Dios amados escogidos próximos a casarse con el Señor desde luego porque si hermano pues yo estoy casado con el Señor siervos que complicado esto del reino ¿cuántos saben en Biblia aquí? de este lado ¿cuántos saben en Biblia aquí? ¿saben esta Biblia o no? ¿saben esta Biblia? ¿saben esta Biblia? ¿saben esta Biblia? ¿saben? hermanos fíjense que hay dos formas bueno hay dos formas quiero acompañar de enseñar una es hablando y la otra es mostrando hermanos a este intérprete le digo Señor tienes 10 en conocimiento salvo en conducta porque hermanos donde se va a ver el reflejo de la palabra es en la conducta ¿qué tan correctos somos? ¿qué pasa de traer el renal? yo me digo el pastor yo estoy muy suave ah bueno hermanos amados cierto créanme hermano que ayer empecé a hacer un tema y le puse solamente el título y le dije a mi esposa mira como se va a llamar este tema ¿saben como le puse como título? el pecado de los cielos el pecado de los cielos un pecado es enseñar sin practicar tú que predicas a otros no te predicas a ti mismo tú que dices que no se roba robas que fuerte pero hermanos es necesario ya te hice caso ya estoy predicando duro hermanos amados es necesario si nosotros estamos en una nueva economía en una en un nuevo reglo que nosotros vivamos de acuerdo a las reglas a las normas a los principios de ese reglo por ejemplo muchos de los que estamos aquí me imagino que procedemos hermano de países latinos y cuando nosotros estábamos en los países latinos hermanos benditos nosotros hacíamos y deshacíamos porque casi no respetábamos las leyes pero cuando yo vengo aquí y vengo de visita no como ustedes que vienen aquí me doy cuenta y digo aquí no se puede hacer lo que allá aquí si lo paga el policía el sheriff no sé quién sea y le saca usted un piñetito como se lo saca allá jaja hermano bendito anda hermano usted saca el de a veinte el de a cincuenta y le pasa así y es muy normal en la gente y claro que nosotros ya no no de veras hermano le cuento un día yo cometí una falta de trance mi papá o mi hermana no sé quién estaba en el hospital creo que era mi papá y yo me metí por una calle donde no sé cómo le dicen ustedes que la vía era contraria allá nosotros le decimos el tío contrario y entonces y entonces llega una moto y si usted acaba de cometer una falta o una infracción sí señor perdóneme y cómo nos arreglaron le dijo y yo le dije mira la única forma de arreglar es que tú me perdonas perdóname tú puedes perdonarme yo cometí la falta la reconozco y quizá te pudiera dar una excusa tengo a mi padre aquí en el hospital y a eso sin embargo sé que la excusa no es correcta porque debía haber hecho lo correcto no pero es que de esa manera no nos podemos arreglar de qué manera nos arreglamos y entonces le dije mira la verdad yo soy pastor yo soy cristiano no te puedo dar nada no te puedo dar nada así que te ruego que me perdones si me dejes ir ya ¿qué creen que me dijo? váyase 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 bendito Dios pero aquí no se puede aquí le va a estar diciendo el policía ¿cómo nos arreglamos? entonces hermano las normas las reglas los principios del país de procedencia aquí son distintos como aprendimos en el mundo las tinieblas en el reino donde gobernaba el príncipe de la potestad y la potestad aprendimos muchas cosas que ahora en Dios no funcionan tienen que cambiar y sabe cuál es el error de muchos que queremos con la vieja escuela obtener el favor de Dios y con la vieja escuela no se puede tiene que haber un cambio tiene que haber una transformación y para eso hermanos benditos dice el Señor pero el que mira atentamente a la ley perfecta a la ley de la libertad y no permanece y permanece en ella no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz este este será bienaventurado este será bienaventurado en lo que hace hermano siervos ahorita el pastor Miguelito acaba de decir díganle justo que le irá bien te va a ir bien te va a ir bien pero pero previo a que nos vaya bien tiene que haber el título de ser justo si hermano estamos justificados en Cristo si esa es una justificación posicional eso es una justificación por imputación pero hermano nosotros tenemos que practicar la justicia y alguien que es injusto es aquel que no diezma ¿sabía usted? Dios le da todo le dice quédate con el 90% a mi solamente me das el 10% no obstante nos está dando más que y nos quedemos todavía con lo que es de él siendo el dueño ¿no le parece eso injusto? ¿cuántos de los que están aquí diezma? también pero fielmente levanta su mano el que no diezma el que no diezma le va a subir al 20% aleluya aleluya entonces hermano este intérprete de la ley sabía había estado en retiros en disipulados había llevado doctrina principiantes doctrina básica intermedios avanzados escatología se había se había completado todos los módulos pero no lo vivía que Dios nos ayude a vivir su palabra ve usted este otro caso Mateo 19 16 dice y aquí se le acercó uno allá era un intérprete de la ley aquí dice se le acercó uno y le dijo maestro que bien haré para obtener la vida eterna se acuerda que aquel intérprete le dijo que debo hacer para heredar la vida eterna aquí dice que bien haré para obtener la vida eterna y el señor viene este otra vez se pone a practicar con este otro personal y él le dijo porque me preguntas acerca de lo bueno solo uno es bueno pero si deseas entrar en la vida guarda los mandamientos ¿cuántos quieren entrar a la vida? ¡amén! ¿a qué le dijeron? ama a Dios ama a tu prójimo haz esto y vivirás y ahora aquí dice guarda los mandamientos hermano pero es que eso ya lo sé usted yo quiero que usted me hable un poquito más profundo usted me hable de una revelación hermano si excelente yo también quisiera pero me he dado cuenta hermano me he dado cuenta yo no estoy en contra de la escatología yo no estoy en contra de las revelaciones profundas hermano no 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 es lindo y es hermoso saber que el Señor viene conocer los cuatro jinetes del apocalipsis los siete sellos las siete copas hermano las siete trompetas disautar y enseñar y aprender de todo eso es magnífico pero de que nos servirá saber eso si no aguantamos los mandamientos de que nos servirá hermano si no amamos a Dios de que nos servirá si no practicamos la palabra yo creo que es necesario volver a las sendas antiguas donde antes la gente caminaba en el temor del Señor amaba a Dios con todo su corazón y se podía distinguir quien era cristiano y quien no hoy es un poco difícil no se sabe quien es quien ni siquiera entra en los predicadores a veces a veces yo me encuentro y me califico y digo Gerardo sabes Biblia estás guapo sabes Biblia estás guapo eres inteligente Dios te ha honrado pero como que estás faltando en esto y en aquel y en aquel porque bueno nos hacemos una introspección cuando nos estavalizamos en nuestro interior a ver hagamos un ensayo te parece bien ahorita usted va a entrar al escáner de Dios empieces a revisar a ver si usted encuentra algo que tiene que ser arreglado algo que tiene que ser compuesto algo que tiene que ser arrancado algo que tiene que ser quitado ¿encontró? ¿levanta su mano al que no control nada? puede ser que por pena no lo levantes pero levanta su mano sin pena porque el que dijo estoy limpio, completito al cielo tenemos algunas cosas y si hemos entrado a ese escándalo de Dios es necesario que hoy hermano bendito hoy nosotros podamos hacer algo tomar una decisión nosotros podamos hacer algo ser determinantes con nosotros mismos guarda los mandamientos él le dijo ¿cuál es? y Jesús respondió ¿mire usted qué es lo que quiere Señor? no matarás no matarás no matarás hermano esto tal vez se le diga hermano pero esto estamos exentos de nosotros no ¿acaso no ha usted leído que dice la Biblia que el que aborrece que el que aborrece a su hermano es un homicida? canta corito levanta sus manos habla lenguas este profetista así dice el Señor pero tiene a un hermano que lo aborrece no matarás no matarás dile por favor que tiene cerca no matarás no matarás no es de que agarras una pistola no 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 el aborrecer a la hermana a la hermana hace que la persona sea homicida asesino matón no cometerás adulterio oye el adulterio está tremendo hermano antes hermano para que alguien algo se considerara adulterio había que ser encontrado en el lecho en la cara con una persona prohibida hermanos hoy no dice si alguno codicia en su corazón que fuerte y esto no solamente para los hombres sino también para las mujeres porque la codicia del corazón puede surgir porque fíjese hermano que hay mujeres muy bonitas y hay hombres como yo y se hace complicado pero aquí dice el señor hermano que aunque esté bonita aunque esté guapo aunque nos parezca algo tiene que pasar en nosotros que nos debe llevar a una abstinencia decir no amén no cuando te vas a hurtar no hurtarás no hurtar es hermano no agarrar no tomar lo que no es nuestro y usted se acuerda que cuando quisieron cantarle al señor el señor dijo tráiganme una moneda y dijo ¿de qué viene la instrucción? del César da del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y entonces ya sabe que usted se grabó lo del César o lo de Dios resulta un aplauso al señor por favor hermano no darás falso testimonio aquí me voy a detener un poquitito a ti te voy a preguntar ¿qué es tan falso testimonio? hablar mentiras decir lo que no es para ti inventarse cosas de otra persona que no son ciertas para ti abandonar lo que no es para ti difamar al próximo para ti para ti inventar cosas de alguien que no son ciertas gracias hermano mire usted que todos ellos no me contestaron bien mire usted hermano siempre pensamos que dar falso testimonio es de otro pero yo puedo dar falso testimonio de mí mismo de mí mismo mire usted ausérbeme peticiones pero resulta que en casa no soy así mi testimonio está siendo en la casa acuérdate para eso te dejo ahí me alcanzas adiós eso es falso testimonio eso es una apariencia eso es un barniz eso es una falacia eso es un artista hermano amado falso testimonio usted sabe que nosotros tenemos que ser de buen testimonio de buen testimonio pero si mi testimonio es de apariencia entonces es un falso testimonio testimonio si quieres saber quién es Andrés vive con él un mes es que los Andréses hermano amado proliferan puro Andrés puro agente pero cuando vives con Andrés tan bonito que te miraba el Andrés tú eres Andrés hay una Andrés hermano amado ¿quién es Andrés? mi esposo la titánico mire a veces hay reuniones de matrimonios santo Dios el tiempo se acabó ¿qué hago? es que el tiempo de la alabanza se me dio en medio a la tarde mi querido se agarró todo el tiempo entonces hermano siervos benditos ¿y qué estábamos? ah con Andrés ah sí gracias en la reunión de matrimonios no vayan a contestar ustedes pastores le preguntamos a la gente ¿de verdad? ¿te volverías a casar con la misma persona? y dicen amén porque hay un día narrado pero ya administración de verdad te volverías a casar con él ni lo permita Dios ¿por qué hermano en público dijo que amén y administración dijo que ni lo permita Dios? porque esa persona se llama Andrés se llama Andrés que ya se conoció quien es viviendo con él un mes porque cuando estaba de conquista tenía falso aleluya y así le pasa mucho cristiano tiene una forma de vida en la iglesia otra en su trabajo otra en su casa cuando yo fui niño no hermano estas carnes son adornos no de verdad que si me gusta y entonces hermano había unos luchadores lucha 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 y me recuerdo que en esos tiempos aunque está había un personaje muy famoso que era el santo en el mascarado de plata pero también había otro que le llamaba Blue Deadly pero otro en mil máscaras y hermanos créanme que hay cristianos mil máscaras si usted cree que le estoy diciendo la verdad dígame si no dígame hermano la verdad que usted está equivocado todos son bonitos pero saben ustedes un principio del reino es aprender a vivir en fe en amor insantidad practicando la palabra haciendo la palabra amén estamos bien y entonces dice honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo note que al intérprete le dijo que amara note por favor que al estar rico le dijo que amara y que amara al prójimo luego si el joven le dijo todo esto lo he guardado porque pues este era tremendo era mejor que el intérprete de la ley el intérprete de la ley tenía conocimiento no tenía práctica este hermano este tenía práctica este practicaba en el evangelio este vivía la palabra hermanos que tremendo todo esto lo he guardado pero ahí viene la pregunta que me falta todavía hermano me ayuda usted podría usted preguntar que me falta todavía no pero pregúntelo en más alta que me falta todavía que nos faltará hermanos que nos faltará que me falta todavía y Jesús le dijo si quieres ser perfecto ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos ven sígueme pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes hermano hoy capitulemos viene el joven rico y se encuentra con Jesús no está hablando con otro personaje vino a Jesús vio al Señor Jesús habló con el Señor Jesús estuvo con el Señor Jesús no le parece que este era cristiano estuvo oyó recibió pero dice pero lo viene las cosas el joven se fue se apartó apostató y dice que se fue porque era dueño de muchos bienes alguien que me diga hermano amado porque no quiso quedarse su corazón estaba en los bienes ¿no que dices? ahora porque el Señor le dijo que diera a los pobres ¿por qué el Señor dijo que diera a los pobres para que él fuera perfecto? ¿dónde estaban las sillitas de ayer? si se acuerda que dice en el día de la angustia lo librará Jehová de sus ofrendas le dijo sube acá lo puso en alto lo arrebató gran tribulación se queda el siervo sube otra vez por favor todavía no te subas todavía no te subas es que él ya sabe que aquí sube acá y es en el día de la angustia lo librará Jehová así dice el sábado 20 entonces lo sube lo arrebata aquí está la gran tribulación pero eso lo lleva a las bodas no como siervo como ve ahorita no estamos hablando de siervos entonces mire hermano dice la misma el que da al pobre a Jehová presta a Jehová presta ¿verdad? pero el que piensa en el pobre en el día del mal lo librará lo librará Jehová la crucha entonces dice tú has guardado los mandamientos todo todo una cosa te falta para ser arrebatado dale a los pobres porque cuando venga el periodo tribulacionario yo te voy a librar hermano este no era un asunto de dinero este no era un asunto de dinero era un asunto de perfección era una acción hermano que me falta usted sabe y yo sé que estamos esperando y anhelamos hermano que el señor venga en su aparición secreta pero no para que nos quedemos sino para que nos vayamos y pero para que nos vayamos nosotros tenemos que decir que me falta que me falta y el señor dice ve y da a los pobres ama a tu prójimo como a ti mismo ayuda socorre acciona sé generoso porque entonces en el día del mar te va a librar el señor sube acá ahí está mire usted el resultado esto era lo que le quería dar el rico el rico le dijeron mira te quiero intercambiar lo terrenal lo temporal por lo eterno hermano el gloria de Dios ahora enciende por favor esa es la promesa en lo espiritual pero dice tú has guardado todos los fundamentos no has robado no has adulterado no has dado falsos testimonios todo todo lo has hecho entonces te voy a recompensar y te voy a recompensar aquí en la tierra quiero que todos tus bienes todos todos tú se lo des a los pobres pero el pensamiento del señor no era para despojarlo no era para vaciarlo sino para que yo te pueda dar cien veces más porque no hay quien haya dejado casas terrenos propiedades por causa de él que no haya de recibir cien veces más y le dijo como has guardado la palabra como has sido nacedor de la palabra como has sido un hombre teneroso y has sido un hombre recto que falta una cosa pasa esta prueba nada más que no le dijeron y te voy a dar cien veces más aleluya hermano cuando Dios pide algo no es para quitándolos es para devolvernos cien veces más si este joven rico tenía muchos bienes cuantos cuantos iba a tener después pero tenía que pasarla tenía que pasarla hermanos en el reino de Dios las pruebas son parte pasan las pruebas porque después de la prueba hermano amado después de la prueba viene la exaltación después del desierto está Canaán y después del portón se quita la letra la gloria del Señor amén gracias un aplauso del Señor saca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos hermano tienes que tener una palabra de fe en tu boca y en tu corazón una palabra de fe el gusto por la fe vivirá tú eres un hombre de fe el hombre de fe no se rige por lo que ve amén se rige por lo que cree porque no andamos por vista sino por fe diga conmigo no andamos por vista sino por fe pero para poder tener fe oigan voy rapidito ya solamente le leo este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en el está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito diga usted amén gloria a dios aleluya no no hermano diga usted que usted no es obediente diga usted amén gloria a dios aleluya amén gloria a dios aleluya este es otro principio del reino la obediencia hermano hagamos una prueba levanta la mano derecha levanta la mano izquierda y usted gracias no me va usted a creer pero hay uno como tres porque lo voy a levantar y no lo levantaron hermano mire usted yo le puedo decir entonces a esa persona haz esto en mi vida santo entonces no se aparte la palabra de tu boca dice cuan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se siente en la silla de los escarnecedores note por favor no anda no se detiene y no se sienta sino que en la ley del señor está su deleite y en la ley medita y en su ley medita de día y de noche de día y de noche de día y de noche hermano ayúdenme a decir de día y de noche de día y de noche podríamos entender que es en todo tiempo es en el horario de la mañana y en el horario de la noche de ahí estaba escuchando el canto que entonaba mis hermanos y dice todo el día sin parar cantando alavanzas al señor y entonces yo estaba allá y dije te hará bien explicado que todo el día o toda la noche dice todo el día porque estamos de día todo el día porque estamos de día pero si se recuerda que la noche dice que en la noche este Pablo cantaba himnos a Dios los presos lo oían y la cáncer se abrió no estoy hablando de horario estoy hablando que la noche es igual a prueba estoy hablando que la noche es igual a llanto estoy hablando que la noche es igual a dificultad y cuando alguien es capaz de decirle a papá Dios no sé por qué estoy golpeado lastimado pero con todo yo te canto yo te alabo yo te adoro yo te exalto el cáncer se abre los presos son libres puede tardar el llanto toda la noche pero al venir el día vendrán los gritos de alegría dice el salmo entonces cuando alguien está cantando de noche es cuando alguien está siendo probado está siendo acicalado está siendo metido al horno y con todo levanta sus manos y no le atribuye despropósito a Dios sino que le dice padre te alabo te alabo te bendigo y entonces el señor abre las cánceres el señor cierra las fauces de los leones el señor te levanta en victoria el señor pone tus pies sobre la peña pone un cántico nuevo en tus labios y la gente te ve y dice esto definitivamente no es humano esto no parece todo lo demás claro que no porque este es uno que habita en el reino de Dios en el reino de la luz en el reino del amado hijo eluña como es que bueno nosotros podemos cantar en medio de la prueba porque medita en su palabra de día cuando las cosas están claras y de noche cuando está en color de hormiga dijeran en mi tierra aleluya de gloria a Dios aleluyita no me presiones donde la alabanza ahorita les dejo el turno hermanos voy corriendo será como un árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua que da su furco a su tiempo su hoja no se marchita y todo lo que hace iglesia amada todo lo que hace prosperará todo lo que hace prosperará ten la palabra en tu boca ten la palabra en tu corazón ten la palabra ten la palabra de Dios no sé si tú has escuchado lo que dice mi apóstol Sergio que la palabra es palabra infalible palabra que no falla palabra que no miente palabra que no caduca palabra que no pasa de moda palabra que es para siempre no sé si has escuchado lo que dice el apóstol Germán Ponce prosperados por la palabra aleluya de gloria no sé si has escuchado lo que dice Dios el que medita en mi palabra de día y de noche todo lo que hace prosperará todo lo que hace tendrá éxito estaban los hombres pescando y le dijo el Señor vamos voguemos mar adentro vamos a lo profundo echa la red y le dice Pedro Señor toda la noche hemos trabajado hemos trabajado mucho tiempo y no hemos agarrado nada pero en tu palabra pero lo que tú dices pero lo que tú declaras voy a echar la red y dice que echaron la red y la red se llenó de peces porque estaba la palabra de Dios de por medio los hombres se desanimaron se entristecieron porque ya llevaba tres días que el Señor había muerto y no lo habían visto resucitada volvieron a la pesca y el Señor les grita hijos acaso tenéis algún pescado les está diciendo hijos que tales ha ido lejos de mí y ellos le respondieron no echando la red a la derecha y el pescador Pedro y todos los que estaban ahí Señor lo hemos echado a la derecha a la izquierda en frente por atrás por todos lados y hemos comprendido que separados de ti nada 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 podemos hacer hemos comprendido que el éxito está contigo hemos comprendido que en tu palabra está la victoria y esa es la red y hermanos no podían sacarlo fue necesario que vinieran de White Plain que vinieran de Pensilvania que vinieran de Providence que vinieran de New York que vinieran de diferentes partes a sacarlas que vinieran de drones a sacarlas a sacarlas en un espíritu de unidad en tu palabra llega el diablo y le dice a Jesús convierte estas piedras en pan y el Señor le dice chamuco chuki escrito está escrito está diga conmigo escrito está oh santo diga escrito está y le vuelva a tentar y el Señor le dice escrito está y le vuelva a tentar y le dice escrito está hermano principios del reino es moverte en fe es caminar en amor es vivir en santidad porque escrito está que tu eres ciudadano del cielo tu ciudadanía no está en la tierra tu ciudadanía está allá arriba somos de allá arriba y allá arriba vamos a volver somos extranjeros somos peregrinos no nos apasionemos mucho con la tierra yo escuché la profecía encorvados renuncio dije yo pero mejor me interesa hermanos amados cuantos quieres vivir en esta nueva economía cuantos quieres decirle al Señor aquí estoy padre si hay algo que quitar si hay algo que arrancar lo voy a hacer pero yo quiero ser un hombre de fe yo quiero ser un hombre con amor yo quiero ser un hombre con santidad quiero ser alguien que hable pero que viva quiero ser alguien en quien tu estés agradado puede ser que ahora tu y yo teníamos algunas cosas que no agradaban a Dios falso testimonio apariencia hipocresía formas solamente formas pero llegó el momento llegó el momento en el que tu puedes decir me rindo me entrego adopto las nuevas normas me someto a las leyes y a los principios del reino en el que vivo ahora el reino de la luz el reino del amado hijo no hay lugar para amarguras por eso dice ama a tu prójimo como a ti mismo no hay lugar para resentimientos ama a tu prójimo como a ti mismo el principio del reino es el perdón el principio del reino es la reconciliación el principio del reino es la comunión es la comunión la red se saca entre todos póngase de pie por favor santo ayúdeme el hermano del piano oh santo Dios oh santo Dios cerramos los ojitos en un momento cerramos los ojitos en un momento cerramos los ojitos oh santo Dios oh santo Dios marrindo amo ustedes marrindo 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 Señor me entrego a ti Padre si hay algo que dejar lo voy a dejar me entrego a ti me entrego a ti me entrego a ti me entrego a ti quiero vivir en santidad quiero vivir en amor quiero vivir en fe quiero ser un hacedor de tu palabra quiero ser un hacedor de tu palabra en el nombre de Jesús toca a estos hombres a estas mujeres que ninguno se quede que todos podamos ir que todos podamos levantarnos hoy no hemos sido correctos Padre más de algún fallo hemos tenido más de alguna equivocación hemos tenido más de alguna debilidad hemos tenido te pido perdón te pido perdón perdona Señor perdónanos pidele perdón a Dios no te creas muy sangre mejor declara de necesidad y le te pido perdón te pido perdón perdóname por las cosas que he consentido a mi corazón por las cosas que permití que fueran crecientes perdóname perdóname Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo me rindo yo me rindo a Él yo me rindo a Él yo me rindo a Él tú a Cristo yo me entrego yo me rindo a Él 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 y yo me rindo a Él yo me rindo a Él